Hola, somos Odar Pape. Escogimos You Are The Reason porque nos pareció que era bastante buena. El tema es un tema con el cual se pueden identificar muchas personas porque va de amor, como casi todo en este mundo. Y nada, no sé, tiene ese mensaje, por así decirlo. You Are The Reason, tú eres la razón. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. El mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. O sea, todo el mundo tiene una persona que es más importante. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido.